Hola y vamos a ver cómo activar modo ahorro de batería en ULFON ARMOR 17 PRO Para hacerlo entramos en ajustes y buscamos la pestaña que se llama batería Aquí la tenemos, entramos en ahorro de batería, pulsamos y ya se activa Lo que se cambia es que se activa el tema oscuro Se puede cambiar el tiempo del bloqueo automático de pantalla Teníamos 10 minutos, podemos tener ahora como 30 segundos o 1 minuto Además las aplicaciones que funcionan en el fondo se pueden cerrar Las informaciones que cada teléfono guarda cuando usamos algunas aplicaciones Pueden no ser guardadas para ahorrar batería Pero todo eso suena muy serio Pero la verdad es que no pasa nada malo No se bloquea nada, podemos entrar en cualquiera de las aplicaciones Las que usan el internet, las que no usan, da igual Todos esos cambios pasan dentro del sistema y no nos molestan Para desactivar volvemos a batería, ahorro de batería y desactivamos Es todo, muchas gracias por ver este tutorial